Los sonidos eran múltiples y estridentes, y se magnificaban por el incesante titilar de las luces de los patrulleros y las ambulancias. Esa tarde noche, la guardia del hospital tenía una actividad agobiante, singular para ese día. No se había producido ningún siniestro importante. Semejante ir y venir era resultado de la multiplicidad de sucesos de menor dimensión. Dos ambulancias recién llegadas hacían sus últimos metros a paso de hombre, para quedar más cerca de la puerta de entrada. Con la habilidad propia del oficio, los camilleros, acompañados por médicos jóvenes, ingresaban las camillas por el estrecho pasillo sin chocarse. La noche avisaba que iba a ser demasiado larga.